A la oficina del licenciado Padilla. Sí, eso ya lo sé. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué desea? ¿Yo cómo voy a saber qué es lo que desea el licenciado Padilla? Eso únicamente lo puede saber el licenciado Padilla. O quizá también lo podría saber su secretaria. Yo soy su secretaria. ¿Usted es mi secretaria? No, señor. Yo soy la secretaria del licenciado Padilla. ¡Ah, qué bien! ¿Cómo está el kilo de zanahorias? ¿Cómo está? ¿Qué? El kilo de zanahorias. Las zanahorias son unas cosas anaranjadas que les gustan mucho a los conejos. Sí, 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 señor. Sí, ya sé lo que son las zanahorias, ya. ¿Entonces usted es una coneja? No. ¿Entonces? Es que no encuentro la relación. ¿Ah, no encuentra la relación? No. ¿Ya buscó bien en los cajones del escritorio? No encuentro la relación que hay entre la zanahoria, los conejos y el licenciado Padilla. Es que yo no entiendo por qué debiera haber una relación. A menos que usted piense que el licenciado Padilla es un conejo. O que la zanahoria se apellida en Padilla. O que los conejos trabajan en el bufete de un licenciado. Pero yo pienso de cualquier manera que hace usted muy mal en creer eso. Porque la gente va a pensar que está usted loca. Diga, mi caballero. ¿Vino usted únicamente a burlarse de mí? No. Además vine a buscar un empleo. Ah, vamos. Sí, pero el anuncio indica que necesitamos una persona que hable inglés, francés y alemán. Sí, eso dice. ¿Vino usted por la plaza? No, vine por la avenida central. Le advierto, caballero, que el licenciado Padilla no acostumbra contratar a personas que se creen simpáticas. Sí, se nota. Está bien. ¿Gusta esperar? No. Dijo que no gusta esperar. Sí, eso dije. En cambio toma usted asiento como si quisiera esperar. Es que usted me preguntó que si gustaba esperar. Y a mí no me gusta esperar. Pero hay veces que no queda otro remedio. Ay, joder. Chaparrón Bonaparte, creo que deberías de ir a ver un dentista. En serio, chaparrón. Te están creciendo tanto los dientes que hasta parecen cigarrillos. Eso está mejor, chaparrón. Y a propósito de guitarras valencianas, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Lo que sucede es que hay gente malintencionada. Y también hay gente bien intencionada. Y hay gente que es malvada. Y gente que es bien vada. Estás en lo cierto. Además... No, no, no se asuste. Es solamente una de sus chiquiocas. Pero ahorita lo dejo. Permítame. Gracias. No hay de queso, nomás de papa. Oye, chaparrón. Y a propósito de soluciones biogenéticas, ¿te dieron el empleo? No. Esta vieja me dijo que esperara. ¿Usted le dijo eso? Sí, señor. Si es que el licenciado está examinando a otra persona que llegó antes que ustedes a solicitar el empleo. Pues se equivoca si cree que yo voy a permitir eso. Y le advierto una cosa. O saca inmediatamente de aquí a esa persona. O inmediatamente presentaré mi renuncia ante la Asamblea de las Naciones Unidas. No importando que el Congreso en pleno... Muchas gracias. Pase. El que sigue, por favor. Sí, licenciado. ¿Quiere pasar, caballero? De la que se salvaron. Acaban de evitar la Tercera Guerra Mundial. Perdónen ustedes, señor. Lo perdonamos. Pero no lo vuelva a hacer. ¿Eh? Perdone. ¿Usted puso este anuncio en el periódico? ¿Solicito, secretario, que hable inglés, francés y alemán? Sí, yo lo puse. Pero no hay más que una plaza. Ay, no es verdad. Hay muchas. Hay la Plaza Central, la Plaza de Toros, la Plaza de San Jacinto. En fin, ¿verdad? Perdón, pero me estaba refiriendo a que no hay trabajo más que para una sola persona. ¿Y eso cuál es el problema? Pues que ustedes son dos. ¿Cuáles dos? Somos uno y medio. Ah, sí, bueno. Pero yo me estaba... Además, no hay ningún problema, porque Chaparrón Bonaparte y yo siempre compartimos todas las cosas. Yo no veo cómo van a compartir un empleo. Muy fácil. Él trabaja y yo cobro el sueldo. Pero a veces sí me da para comprar cigarrillos. Pero ya no lo voy a volver a hacer, Chaparrón. ¿Por qué, Lucas? Porque me he dado cuenta que el cigarrillo te hace mucho daño para los dientes. Exactamente. Eso fue lo que hizo que yo me alejara del cigarrillo. Se me ponían amarillos los dientes. Usted debería alejarse también del cigarrillo, ¿eh? Ahora mismo. Eso se llama fuerza de voluntad. No. Eso se llama Chaparrón Bonaparte. No. Yo me estaba refiriendo a que inmediatamente se... Además, no me cambie la conversación. Díganos cuánto nos va a pagar. No, perdóneme. Pero eso me gustaría tratarlo directamente con el interesado. ¿Con cuál interesado? Pues con la persona que se va a quedar con el trabajo. Chaparrón Bonaparte interesado. Ajá. ¿Qué va? Chaparrón Bonaparte es tan desinteresado que sería capaz de trabajar gratis. Ah, sí. Oye, Lucas. Dígame, licenciado. ¿Qué cosa? No, le estoy diciendo a él. Ah, ¿es usted licenciado? Ay, no. Yo soy pobre pero honrado. Bueno, es que como usted le dijo, dígame, licenciado. Ah, es que me gusta mucho que me diga licenciado. Claro está. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. No hay de queso, no más de papa. Bueno, señores. ¿Han venido ustedes aquí a burlarse de mí? Ay, no. Nosotros únicamente nos burlamos de la gente importante. Dale. Ay, sépase usted que yo soy muy importante. En esta negociación hay doscientas personas abajo de mí. Uy, eso no es nada. Yo trabajaba en un negocio donde había veinte mil personas abajo de mí. ¿En dónde trabajaba? En un cementerio. Ay, miren, señores. Mi tiempo es mucho, muy importante para que vengan a quitármelo un par de bromistas de segunda clase. No, 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 tampoco. Total, si no está de acuerdo con nuestros servicios, nos da nuestra liquidación. Nuestros tres meses, veinte días por año, salarios no devengados, vacaciones, etcétera, etcétera. Pero toca la casualidad de que no los he contratado. Está en lo cierto. Ya le dije que prefiero tratar directamente con el interesado. Claro está. ¿Ya se va? ¿Eh? ¿Quién? Usted. Ah, ah. No, si yo trabajo aquí. Ah. ¿Cuánto pagan? Mire. Ay, señores, por favor. Mi tiempo es... Ay, si no fuera porque es muy difícil encontrar una persona que hable inglés, francés y alemán. Yo lo supiera. Ah, calma. Está bien. Eh, eh, está bien. ¿Qué tal anda usted en inglés? Ando mejor en bicicleta. Le pregunto que qué tal habla el inglés. Ay, no, muy mal. Yo de inglés no entiendo arriba de seis o siete palabras. ¿Verdad, Lucas? Cuando mucho se paró. Bueno, pero al menos hablará usted fluidamente el francés. No, tampoco. No, de francés yo creo que ni dos palabras, ¿verdad, Lucas? No creo. ¿Y el alemán? Menos. Uy, con lo difícil que es el alemán, pues no. No entiendo. Eso es lo que me pasa, no entiendo. Me hablan y como si estuvieran hablando en chino porque no entiendo nada. No, no, no. Lo que no entiendo es qué está usted haciendo aquí. El anuncio decía claramente, se solicita secretario que hable inglés, francés y alemán. Sí, eso dice. Entonces, ¿qué está haciendo usted aquí? No, nada más vine a decirle que conmigo no cuente para nada. No, nada más vine a decirle que conmigo no cuente para nada.